Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro encuentro final de la semana. Hemos hecho un recorrido esta semana por temas que tienen que ver con tu capacidad de modificar tus cosas, tus acciones, tus pensamientos. Y entonces les planteé, amar la vida con intensidad, tienes problemas con tu pareja, resolverlos. El miércoles, tus ideas y tu forma de ser complican tu historia. El jueves, un amor sano, escucha, propone y se dispone. Y quiero cerrar la semana con este tema. Tus reacciones son tu responsabilidad, no es culpa de nadie más. Vos sos el que define, vos sos el que tiene muy claro cuándo algo te afecta y cuándo no te afecta. Vos administras tu boca, vos administras tus pensamientos, vos administras tu historia. Y creo que desde esta perspectiva nosotros no podemos cometer el gravísimo error de estar justificando nuestras cosas a partir de lo que hacen los demás. Pero antes, un abrazo enorme hoy a todas las mujeres que en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, hoy estamos de manteles largos. Y rápidamente quiero hacer una reflexión, porque siempre están los Grinch de todo. Los Grinch del Día del Padre, del Día de la Madre, de todo. Siempre hay gente complicada. ¿Por qué? ¿Por qué conmemoramos este día? Bueno, porque si bien es cierto que la masculinidad merece muchos niveles de reconocimiento, eso históricamente ha tenido el poder. Y es a partir de este 8 de marzo donde este grupo de mujeres en esa fábrica pierden su vida luchando por sus derechos. Y de ahí progresivamente hemos venido viendo avances en cuanto a trabajo, profesionalización, equidad salarial, voto, libertad con respecto a su cuerpo, sus decisiones y demás. Yo estoy de acuerdo, no deberíamos complicarnos. Tenemos que tener asombro complementario. Pero seamos honestos, los unos con los otros. La historia ha implicado que muchas veces para la mujer siempre esté cuesta arriba. Y aunque estamos en el 2019, seguimos todavía con dificultades de integración. Así que, ánimo. Nos falta camino. La idea es complementarnos, asombrarnos y sentirnos unos parte de los otros. Y esa es la clave. Recuerden compartir las transmisiones para que se ganen los separadores. Helen, un abrazo. María Leitón, un fuerte abrazo a Adri Fuentes, a Milagro Vargas, un abrazo enorme. Y a los que están en Facebook, les puse un link a YouTube de una canción de Marta Sánchez que me encanta muchísimo, que se llama La que nunca se rinde. Una canción que deberíamos escuchar hoy. Un saludo a Eli Quesada, a Erika Chavarría, buenas noches y gracias por estar ahí. Bueno, entrando directamente en nuestro tema de hoy, tus reacciones son tu responsabilidad. Es que si a mí me hablan feo, yo hablo feo. Si a mí me gritan, yo grito. Si son indiferentes conmigo, yo soy indiferente. ¿Y cuántas veces nosotros pasamos culpando a los otros o a nuestras parejas de lo que es nuestra responsabilidad? ¿Y cuántas veces vos y yo nos hemos justificado? Y entonces, de pronto, desde estas justificaciones donde yo siento que mi boca se autoadministra y mis pensamientos se autoadministran, entonces me doy permiso a ser una persona ofensiva, una persona que lastima, que lesiona, una persona que no es prudente, que termina siendo grosero, grosera, y empieza a cosechar dolores continuos. Tus reacciones son tu responsabilidad. Y en el plano de las relaciones, yo creo que todos deberíamos movernos y sentirnos cómodos con nuestra forma de ser y no siempre andar siendo personas explosivas y personas reactivas. Si a vos te hablan feo, yo entiendo, no se trata de quedarse callados. Pero si vos levantas la voz, si yo levanto la voz, en esta relación, ¿quién se acomoda? Si yo no hablo y vos no me hablas, ¿cómo nos acercamos? Si a mí no me importa y a vos no te importa, ¿cómo construimos una relación? Si vos simplemente actuas con fialdad y yo actúo con fialdad, ¿qué sentido tiene esta relación? Entonces yo me pregunto, ¿para qué estamos juntos? Para eso se compra uno un espejo, para estarse viendo uno la cara. Todo proceso de relación implica interacción e implica la capacidad de que yo sea una persona capaz de analizar, pensar, antes de abrir la boca y antes de actuar. Y creo que desde esa perspectiva todos somos responsables de lo que nosotros podemos hacer. Saluda a Yulani, a María Patricia, a Vanessa, a Tati Navarro, a Ángeles Webb. Un fuerte abrazo. En el libro Simplifícate, yo les planteaba hace un par, tres, cuatro años atrás, que yo creo que nosotros podemos tener dominio sobre nuestras emociones. La emoción va a surgir a partir de un estímulo, pero lo que sigue a partir de ese estímulo es lo que yo estoy decidiendo. ¿Cuántos de nosotros muchas veces queremos decirle al jefe de lo que va a morir él y las próximas nueve generaciones y uno, ok, con mucho gusto? Con ese mucho gusto que es como, ¿por qué no abrís un hueco y te enterrás? Pero no, es nuestro jefe, no le vamos a faltar al respeto. ¿Por qué no tenemos esa capacidad de contención con las personas que forman parte de nuestro círculo cercano, con las personas que forman parte del círculo afectivo importante? ¿Por qué siempre nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros papás, tienen que llevarse la peor versión de nosotros mismos? Con mi familia soy indecente, soy vulgar, soy grosero, soy una persona explosiva, soy una persona reactiva, no mido lo que digo, no soy cálido, pero con los demás hasta que huele a serenidad. Hacer un esfuerzo por construir desde lo familiar, desde nuestras relaciones de pareja, una relación donde ambos se comprometan a pensar antes de actuar, a editar el texto y no decir las cosas que se nos ocurran, a ponerle siempre un poquito de anestésico a nuestras palabras. No se trata de reprimirme, se trata de hablar de tal forma que yo quiera seguirte escuchando, que pueda hacer una reflexión y no que me sienta confrontado y maltratado desde lo negativo. Yo podría decirle a una persona, cerrá la jeta, cerrá el hocico, estoy harto de escucharte, o quiero que penses lo que estás diciendo, quiero que te escuches, me gustaría que hicieras silencio y pensaras cómo te sentirías si yo te dijera lo que me estás diciendo a mí. Y creo que nosotros tenemos que tener la capacidad, y sí, esto hay que pensarlo, y esto hay que plantearlo, y esto tenemos que convertirlo en un ejercicio psicológico y una práctica frecuente. Hay gente que encuentra muy fácil decir, yo digo lo que se me ocurra, ¿a qué costo? Yo digo las cosas como a mí me da la gana, y ajá, ok, está bien, pero ¿por qué feo? ¿Por qué maltratando? ¿Por qué complicando? ¿Por qué fastidiando? ¿Por qué dejando una estela de dolor? ¿Una estela de maltrato? ¿Por qué tenemos que recurrir a la ironía? ¿Por qué tenemos que recurrir a esto? Tus reacciones, tus palabras, tus gestos, tu tono, todo está en nuestra administración. Y sí, es cierto, hay personas que tienen la capacidad de robarnos la paz, y uno dice, ay, verdad, nos hiciera Dios el milagro, y se le paralizara la lengua. No, pues de por vida una temporadita, ¿verdad? Para que pudiéramos descansar. Claro, 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 claro. Pero a veces es profundamente fastidiante, pero hay que aprender a contenerse, para crear el momento y la circunstancia para hablar. Pero también incluso para analizar. ¿Vale la pena desgastarse con una persona que no escucha, que explota y que es irracional? Yo creo que no tiene mucho sentido. Gracias por acompañarme toda la semana. Los videos quedan acá. Gracias a las personas que se han ido mostrando un interés, y gracias a Dios y a todos ustedes, un interés creciente en el libro Al Diablo con el Amor. Búsquenlo en Amazon.com Quiero agradecerle a toda la familia de Ediciones de Yabú por todo el esfuerzo que estamos haciendo con este y con otros proyectos literarios que ya están en camino. De verdad, gracias, gracias, gracias por todo. Que tengan una feliz noche, que tengan un feliz descanso, y nos vemos el lunes. Dios mediante. Que la pasen muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!